El equipo de Cronómetro Cero les desea feliz agosto, como cada año nos vamos de vacaciones. La primera parte de la temporada, batimos récord de audiencia. Más de 300.000 personas ven Cronómetro Cero cada semana. Cristian, lees rápido los whatsapp que nos quedan. Me faltan cinco que tenemos aquí en el whatsapp, todavía voy a poner más al día, perdón, más todos los que tenemos por aquí. Como el de Leopoldo, Batista Martín desde Igueste, Ismael Goya desde Tacoronte, Arcadio Pérez Díaz desde Wimar, Miguel de Tabárez, Ismael Arbelo Pérez. Felices vacaciones, volvemos en septiembre. Cronómetro Cero, tu programa del motor en Canarias. Hasta después del verano, sean felices. ¿Y con qué nos despedimos? Con la mejor afición del mundo, la de Barlovento, para ustedes. Buenas noches, feliz verano. Buenas noches, feliz verano. Buenas noches, feliz verano. La Isla del Hierro prepara la subida a la cumbre en la frontera para los próximos días 5 y 6 de septiembre. En esta ocasión se cumple la decimoquinta edición. El Cabildo del Hierro y el Ayuntamiento de la Frontera, principales patrocinadores de la escudería Hierro Sur. Recientemente, se realizó la presentación de la prueba y el equipo de Cronómetro Cero fue invitado para cubrir toda la información y la última hora de la rampa herreña para el campeonato autonómico. Emi Peraza, jefa de prensa de la escudería Hierro Sur. Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación de la decimoquinta edición de la subida a la cumbre. Una edición que será muy especial debido a la inactividad que sufrimos el año pasado al no poder llevar a cabo nuestra prueba por motivos ajenos a nuestra voluntad. Desde la escudería Hierro Sur queremos expresar la ilusión y las ganas que tenemos este año especialmente. Pues a pesar de los tiempos que corren, nos hemos llevado una grata sorpresa al comprobar el apoyo que hemos recibido, tanto de los organismos como de empresas privadas. Por eso queremos aprovechar esta presentación para dar infinitas gracias a todos ellos. Este año contamos con dos novedades especiales. Una es que incluiremos vehículos de regularidad, que seguro que harán la delicia del público. Otra novedad es que esta escudería contará en esta edición con tres equipos nuevos y con otro que ha vuelto a la actividad automovilística después de unos años de parón. Lo que sumado a los equipos locales que normalmente están en la prueba, tendremos muy buena presencia de reña. Algo que nos enorgullece especialmente como club. Este año hemos querido dedicarle el cartel a Nono, porque ya desde el año pasado le íbamos a dedicar la prueba, pero como al final no se pudo hacer, los números estaban dedicados a él. Y bueno, como no se pudo hacer el año pasado, nos pareció un gesto muy bonito que queremos tener en cuenta, porque fue un piloto que vino aquí, que tenemos gratos recuerdos de él y desde aquí nuestro pequeño homenaje. Alain Féveles es el presidente de la escudería Hierro Sur. La prueba ya por todos conocida lleva a su decimoquinta edición y al igual que en todas las ediciones realizadas, será en la carretera, en la H1, conocida como la Cumbre. El recorrido de 7,5 kilómetros, donde se alternan tramos de curvas con largas rectas, que hace la delicia de los pilotos y de los aficionados. Esta rampa reña que ya muchos pilotos han reconocido como una de las mejores de Canarias para la práctica de este deporte. Esta prueba, en la que llevamos ya mucho tiempo trabajando, podemos decir que ya está caminando, ya que el plazo de inscripción está abierto y se cerrará el próximo día 29. El día 5 ya tendremos los vehículos en la calle Tigaday, donde se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas y se creará el parque cerrado. El sábado día 6 de septiembre tendremos el cierre de carretera a las 11 de la mañana y la primera manga a las 2 y media. La manga de entrenamiento es a las 2 y media, la primera manga a las 2 de la tarde y la segunda será a continuación. La entrega de trofeos será a las 20 horas en la Plaza de Tigaday. Y esperamos tener este año una buena inscripción. Ya el año pasado no pudimos realizar la prueba. Pues esperamos que todos los pilotos estén ansiosos por volver otra vez a la rampa de Reña. Un año más, la consejera del Cabildo, Inmaculada Randado, en el apartado de Deportes, habló de la importancia de la prueba para la isla y el montaje de seguridad y contra el fuego. Quisiera poner en valor este tipo de prueba, este tipo de eventos, pues nos ayuda a promocionar la isla como destino turístico ideal para la práctica de actividades deportivas en el medio natural. Decir que desde el Cabildo apoyamos eventos deportivos como este, que no hubiesen sido posibles sin la implicación en la organización de la escudería Hierro Sur. Por lo tanto, quisiéramos agradecer esa implicación, como digo, así como de los demás patrocinadores y colaboradores en este evento. Está previsto lo que es el camión de bomberos y todo el dispositivo, que está lo mismo, además del de la calle que estaba en la campaña contra incendios, pues se ha un poco reforzado ese dispositivo para ese día en concreto. Cerró este acto de presentación el alcalde de la frontera, David Cabrera. Desde el ayuntamiento, pues, ponernos a disposición de la escudería Hierro Sur, invitarlos a todos e invitar todos y cada uno a nosotros, a mucha gente, para que estén en esta prueba como participantes o como espectadores. El otro día hablaba con algunos corredores, incluso con algunos alcaldes de La Palma, que estaban expectantes a la realización de esta prueba un año más, que se realiza en esta fecha, 5 o 6 de septiembre, culminando las fiestas patronales del municipio, y yo creo que es una culminación perfecta para esta fiesta, ¿no? Así que, muchísimas gracias. Recordemos, la subida a la cumbre en la frontera en el Hierro se va a celebrar los días 5 y 6 de septiembre, y es una buena excusa para visitar la Isla del Meridiano y disfrutar de su buena gente, su gastronomía y sus paisajes. ¡Nos vemos todos en El Hierro! We don't need that much, just some. One that starts, starts the sparking up on fire. ¡Nos vemos todos en El Hierro! El equipo de Cronómetro Cero les desea feliz agosto. Como cada año, nos vamos de vacaciones. La primera parte de la temporada, batimos récord de audiencia. Más de 300.000 personas ven Cronómetro Cero cada semana. ¡Critias, lees rápido los WhatsApp que nos quedan! Me faltan 5 que tenemos aquí en el WhatsApp, todavía para poner más al día, perdón, más todos los que tenemos por aquí, como el de Leopoldo Batista Martín desde Igueste, Ismael Goya desde Tacoronte, Arcadio Pérez Díaz desde Wimar, Miguel de Tabárez, Ismael Arbelo Pérez. Felices vacaciones, volvemos en septiembre. Cronómetro Cero, tu programa del motor en Canarias. Hasta después del verano, sean felices. ¿Y con qué nos despedimos? Con la mejor afición del mundo, la de Barlovento, para ustedes. Buenas noches, feliz verano. ¡Gracias!